¡Hola mis queridos Biomakers! ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Bien, el día de hoy vamos a presentar por fin lo que ustedes nos han estado pidiendo durante mucho tiempo que es la saturación de oxígeno en la sangre a través de nuestro super oxímetro. Pero para eso el día de hoy vamos a tener que utilizar dos fototransistores, lo voy a explicar más adelante, vamos a tener que utilizar dos señales provenientes de un LED infrarrojo y de un LED rojo para conmutarlas y así poder obtener la señal total, la cual nos permite obtener el porcentaje de saturación de oxígeno. Bien, aquí yo ya lo tengo chicos, ahorita lo estoy haciendo primeramente en protoboard, se los voy a mostrar. Y por ejemplo aquí ya está chicos, vean tengo 96% que es algo pues normal, habitualmente tiene que estar en 98, 97, 95 y ya por debajo de los valores ya es una hipoxia que es falta de oxígeno que puede generar diferentes problemáticas. Por ejemplo si tuviéramos arriba de 99 ya podríamos tener hiperventilación, ya sea por ansiedad. Una disminución en estos valores podría ser consecuencia de enfermedades pulmonares, descompensación o crisis de asma y enfermedades cardíacas. Bien, los médicos sabrán bien cómo funciona todo esto, si alguno de ustedes sabe nos podría decir qué pasa cuando estamos por debajo de estos valores. Pero bien, aquí está la instrumentación médica, está funcionando. Y pues no es más que el mismo circuito que hicimos desde hace muchísimo tiempo, que les voy a dejar aquí el link para que sepan cómo funciona completamente. También les voy a dejar el diagrama de este, vamos a armarlo, vamos a construirlo. Gracias a nuestros amigos de LCC que nos han regalado todos estos componentes para poder construir nuestro oxímetro. Dado que el sensor, el fototransistor que necesitábamos de 400 nanómetros a 1100 nanómetros, no lo encuentras comúnmente, ellos se lo tenían, se los voy a mostrar más adelante. Así que pueden checarlo en esa tienda y lo van a encontrar. Ahora sí, vamos al video, ¡vamos a eso! Este video está patrocinado por LCC. Vamos a encontrar con este número de partes y que nos funciona de 400 a 1100 nanómetros. Aquí es otro más pequeño que va a ser cuando lo hagamos SMD. Y todo lo que se viene, pantalla y todas las cosas. Así que ahora sí, ¡vamos a hacer el video! ¡Vamos a eso! Y en nuestro primer código, lo que vamos a hacer es, como el nombre lo dice, la obtención de la señal mediante dos fotorreceptores, dos fototransistores. En este caso están conectados en la entrada A0 y la A1 de nuestro Arduino. Para eso declaramos nuestras variables y donde vamos a guardar nuestra lectura, que en este caso va a ser en valor sensor y valor sensor 2. Todo lo demás que tengo comentado se los voy a explicar en el siguiente código, donde vamos a hablar ya de cómo calcular la saturación de oxígeno. Pero es indispensable y primordial, como estoy mostrando ahorita aquí en esta imagen, chicos, que al menos por ahora tengamos dos fototransistores. Ya que estamos hablando de dos diferentes tipos de emisión de luz, en este caso, este fototransistor que estoy utilizando es de 790 nanómetros a 1050 nanómetros, que es el de color negro, es el que habitualmente encuentran. Pero hay un pequeño problema a la hora de siempre leer el color rojo. El color rojo está aproximadamente el LED en una longitud de onda de 650 nanómetros. Es por ello que a veces no te sale la saturación de oxígeno, no funciona. Anteriormente cuando yo estuve en la universidad e intentamos hacerlo y no funcionaba, no obtienes más que ruido, ahora es uno especial de 650 nanómetros. Este fototransistor solo lo pude encontrar ahí. Yo creo que ustedes pueden checar diferentes opciones, pero si es un poquito más complicado encontrar este ancho de banda, notarán que también es distinto. Ahorita les voy a dejar una imagen donde podrán ver que es un poquito diferente. Pero si ustedes saben, un oxímetro es justamente el que tiene por dentro. En nuestro setup simplemente vamos a declarar nuestra comunicación, sería la 9600 baudios. Habilitamos ya en nuestro loop, que es nuestro código que está en modo cíclico. Vamos a leer nuestros sensores, vamos a leer ambos sensores y los imprimimos. Así que vamos al monitor serial, vamos a observar cómo son diferentes las señales. Y voy a colocar mi dedo chicos, voy a abrir nuestro monitor serial. Noten, ahora coloco mi dedo e inmediatamente se empiezan a mostrar las señales. Vean chicos, esta azul es nuestra señal infrarroja y la señal de color naranja, en este caso es la roja. Y así es como se muestra, ahora lo que vamos a hacer chicos es ahorita sumarlas de forma que vamos a obtener la saturación de oxígeno. Vean, ahí se ve un poquito mejor. Y después vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Se ve un poquito ruidosa porque me aprieta bastante el ganchito de esto, entonces genera esa pequeña perturbación. Pero así está funcionando bastante bien. Déjenme ver si lo puedo ajustar un poquito mejor. Ahí está, ahí se ve mejor. Listo. Ahí, aquí están nuestras dos señales del fotorreceptor. Por ejemplo, del rojo es de 400 a 1100 nanómetros y el otro de 900 a 1000 nanómetros. Entonces, con esto ustedes chicos lo van a poder sumar y calcular la saturación de oxígeno. Ahora sí, vamos a calcularlo. Vamos a eso. Y bueno, ya después que hicimos nuestro primer código y pudimos obtener las diferentes señales de nuestros fototransistores, la cual nos mostraba la oxiemoglobina y la hemoglobina de forma separada, ahora vamos a unirlas en una sola señal para poder obtener el porcentaje de saturación de oxígeno. Por lo que primero vamos a declarar nuestra variable de porcentaje, SPO2, de saturación de oxígeno y el total, que es la sumatoria de estas dos señales. Habilitamos nuestra comunicación serial, leemos los primeros datos y también vamos a utilizar un display de 16x2 en el cual vamos a estar mostrando estos datos. Más adelante lo vamos a hacer ya en una oxígeno. Esperamos a que se estabilice un poco. Noten ustedes chicos que aquí en nuestras gráficas se está mostrando como poco a poco se va estabilizando. Esto es casi imposible de omitir. Tal vez con un filtro de 20 Hz podemos omitir esto. La señal azul chicos es nuestra señal detectada por el infrarrojo. La naranja es detectada por el LED rojo. Y la color rojito es la sumatoria de ambas y dividida entre la infrarroja. Que esto ya es nuestra saturación de oxígeno. Noten que está debajo del 120. Y que es esta pequeña como línea que de repente varía que está en color azul claro. Es nuestro promedio de esta señal para poder entonces obtener aquí un 96, un 97, 95. ¿Se dan cuenta? Entonces así es como funciona. Ya esta es nuestra señal. En el siguiente video vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Vamos a unir todo esto y quedará ya como nuestro monitor de oximetría completo. Con saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Así es como funciona chicos. Vean, se ve muy padre la gráfica. Justamente esta gráfica es la que ya muestran los oxímetros. Notarán que estas tienen un poco de ruido, un poco de fluctuaciones. Pero estas son las que siempre muestran el oxímetro. La sumatoria y porcentaje. Y bueno chicos. Si les ha gustado el video del día de hoy recuerden compartir con sus amigos, biomédicos o alguien que quiera hacer algo así de padre. Y nos vemos en un siguiente video. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, dejar un buen comentario. Ya vamos a unir todo en el siguiente video en una OLED. Vamos a colocar la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, todo lo que hemos ido trabajando poco a poco en este proceso. Y muchas gracias también a ustedes por su apoyo. Así que nos vemos en un siguiente video. Adiós. Estuvo muy divertido este video. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.